¿Sabías que las comunidades achelenses ya dominaban el fuego? Sí, sí, brutal, esta investigación, realizada por la Universidad Complutense de Madrid, ha concluido que se descarta el desconocimiento del fuego controlado como causa del final de estas comunidades achelenses, unas comunidades que acabarían dando paso al Neandertal, fase previa a la evolución de Homo sapiens hace 40.000 años. Además, estas comunidades ya dominaban el fuego para cocinar a bajas temperaturas, alrededor de 350 grados. Y esto demuestra que poseían un gran conocimiento del medio en el que vivían. Y todo esto se ha sabido gracias al trabajo en el yacimiento de Baldocarros II en Madrid, donde se encontraron hidrocarburos polioaromáticos resultado de la combustión incompleta de ramas de pino seco. Y por lo tanto, esto demuestra que buscaban intencionadamente estas ramas para cocinar alimentos. Sin embargo, lo que sigue diferenciando a los Neandertales es su habilidad para usar herramientas líticas más eficaces. Brutal. Brutal.